¿Eso es concejal de Cambiemos? ¿Existe Cambiemos como partido, como agrupación o como conjunción del radicalismo y el PRO? Sí, sí, por supuesto que sí. Ah, siguen activos. Yo porque, viste, digo, bueno, ahora que se discuten todas las candidaturas para las elecciones del año que viene, están muy activos la renovación y el peronismo. Pero digo, ¿qué pasa? ¿El radicalismo va a ir solo? ¿Va a ir con el PRO? ¿Va a ir como Cambiemos? ¿Va a ir hiperdividido? ¿Qué va a pasar, no? Eso era lo que me preguntaba. Pero vos me decís que... No, continúa, como Juntos por el Cambio, por el... Todavía no se escuchó nada, seguimos todos juntos. Verónica, no te escucho bien, te escucho entrecortado. Yo no sé si vos estás en un lugar donde hay dificultad en la línea telefónica. Ahí te escucho mejor, dale. ¿Ahí? Sí. Sí, bueno. Me decías que continúan como Juntos por el Cambio. Sí, continuamos como Juntos por el Cambio. Ajá, bien. Bueno, te convocamos, Verónica, porque ayer hubo declaraciones del representante de Taxis y Remises, Freddy Ríos, hablando del caos que es el tema de Taxis y Remises. Entre otros, habló de clanes. Para no decir un manejo casi mafioso, manifestó él, pero no sería así la cosa. Freddy Ríos no. Después comenzamos la charla con vos. Dame un nombre y apecidio y decime, bueno, para que se abra la puerta, nuestra puerta se abre con fulano de tal. ¿Quién es? Bueno, acá en el municipio tiene que salir el Consejo Deliberante. Del Consejo Deliberante tenemos que empezar a proyectar el trabajo futuro, o sea, del momento y futuro del Taxis y Remises. ¿Por qué? Porque tiene que salir por ordenanza cada cosa porque tiene que estar en ese orden. Muy bien. Y el Consejo Deliberante en su conjunto. Bien. El Consejo Deliberante, aunque sea su oposición, también sos vos. Sí. Mira, yo nunca tuve la oportunidad de tener alguna reunión con los chicos del Taxi, así que desconozco esa parte que ellos por ahí digan que las puertas están cerradas. Verónica, se te escucha entrecortada la comunicación. No sé si podríamos... ¿Vos estás hablando de un celular? Sí, de un celular. Sí. ¿O tenés baja la batería o tu señal es...? No, no. Tengo bien la batería. Ahí tampoco se escucha. Se entrecorta, viste. Vos decís... Y es casi imposible la comunicación. ¿Tendrías algún teléfono fijo al cual podríamos llamarte? Ay, no tengo teléfono fijo. Pero... A ver, ¿querés que salga...? Ahí está bien, viste. Si vos salís de tu casa, si estás adentro de tu casa, salís porque a veces, viste, si es una casa... Ahí está mejor, dale. ¿Está mejor? Sí. Bueno, que te decía que yo nunca tuve la oportunidad de reunirme dentro ni fuera del Consejo Deliberante con los chicos del Taxi o de los remises. Desconozco que sea así, de que las puertas estén cerradas, porque la casa... El Consejo Deliberante es la casa del pueblo. Así que no... Capaz habrán hablado con Juanjo, con el presidente, no sé, pero conmigo nunca hablaron y yo no creo que se les cierren las puertas del Consejo. Lo que sí me parece que en algunas partes tiene razón. He escuchado ayer que necesita así un ordenamiento en el sector, también en las tarifas. Para mí, en eso tienen razón. Después, bueno, cuestión Uber. Nosotros venimos charlando bastante sobre ese tema. Entendemos que Uber, que es un transporte privado, así como otras aplicaciones, viste, de hospedajes, son tecnologías a las que tarde o temprano va a haber que adaptar. Pero hoy vas a ver que los taxistas están totalmente en contra, los remiseros también. Ahora, ¿cómo garantiza el municipio que va a poder controlar Uber? Así que deberíamos, para mí, preguntarnos, ¿cómo nos aseguramos que los controles sean eficaces? Yo no sé cuánto cayó la recaudación de los taxis y remises. ¿Cuántos le va a costar a ellos recuperarse? La discusión hoy es como aliviar a los trabajadores del volante, un respiro por esta norma de trabajo. Hoy ya no hay viajes a aeropuerto, catarata, solo locales y pocos. Esta discusión, digamos, sobre Uber se dio en otro contexto, en otras ciudades, sin pandemia, sin crisis laboral, sin crisis social y económica. Hoy me parece que debemos pensar en que no estoy a favor de la libre competencia, hay que reconocer que Iguazón necesita cambios, pero hoy me cuesta a mí pensar en tener una postura, digamos, fijada por la situación que estamos pasando. Como te decía, también siento que Iguazón necesita el ordenamiento en el sector, también necesita una fijación en las tarifas, se necesita modernizar, crecer, el usuario pague menos, también siento que el sol siempre sale para todo, pero como te digo, hoy cuesta fijar una postura, hoy por la pandemia. Siento como que vos estás en una, no sé si será tu postura y la postura de todos los concejales, como que estás en una posición cómoda diciendo, bueno, los que quieran algún reclamo, que vengan a verme al Consejo Liberante. ¿No será tomar el toro por las astas y decir, bueno muchachos, los voy a convocar ahora para discutir de este tema, o voy a tener un proyecto propio? Es más, Gabriel Llamas, con quien hablamos, tenemos las declaraciones así, dijo que él había presentado ya un proyecto cuando fue concejal por un periodo muy cortito, que si no me equivoco vos fuiste la concejal que lo reemplazó. No sé si hay algo o hubo algo de eso y quedó ahí en el tintero y no se tocó nunca más. Desconozco, desconozco que él haya presentado algo sobre este tema. Yo lo que sí te puedo decir es que por ahí todavía no tengo, digamos, todas las informaciones. A ver, ¿quién dice que viene Uber? A mí, por ejemplo, no me llegó nada así como muy contundente. Por ejemplo, había visto, por ejemplo, que Uber en algún país se fusionó con otra aplicación a nivel local, digamos, y está funcionando. A mí me he visto que pareciera ser que era más de mensajería y no para usuarios, digamos. Así que no sé bien cuál es la realidad del Uber hoy. Hoy te puedo decir esto, viste, no puedo fijar una postura hoy ya también por la situación que pasa al país, viste, no. Y aparte conozco la realidad de los remiseros taxistas de acá porque yo estoy ayudando a hacer las comidas y así como mucha gente aporta, yo también estoy viendo la realidad que ellos están viviendo hoy. Ellos por ahí se sientan como un poco atropellados con esta situación. Viste, es cuestión, tampoco quiero, como decís vos, estar en un lugar cómodo de no decidir nada, viste. Si tocara el momento y bueno, que hay que decidir y por ahí está en mis manos tener que decidir algo y bueno, voy a tener que ir más a fondo en la cuestión, pero por el momento todavía no hay nada, nada cierto, digamos, nada muy concreto. Mirá, yo te voy a hacer escuchar un audio que es de la encargada de comunicación para América Latina, incluye a la Argentina, Paraguay, Uruguay, de Uber, que se llama Joana Pisciano. Es la responsable de comunicación en Argentina, Uruguay y Paraguay de Uber y habla de la llegada de Uber Flash, que no sé si vos sabés qué tipo de servicio es, a la ciudad de Posadas y no descarta otras ciudades. Escuchá lo que dice. Dale. Hola, buen día a todos. Estamos muy contentos de haber anunciado recientemente la llegada de Uber Flash a Posadas, la primera ciudad en Misiones en contar con este servicio. Flash se convierte hoy en una solución para este momento que estamos atravesando, porque permite enviar y recibir artículos sin que nadie tenga que moverse de su casa. Puede ser desde una compra de alimentos que queramos hacer llegar a un familiar, o hasta tal vez un regalo de cumpleaños que queremos enviarle a un amigo. Es importante destacar que todos los productos que se transporten deben entrar en el baúl de un auto o en el asiento trasero. Flash permitirá también que muchísimos comercios de cercanía que hacen ventas a través de Internet y necesitan entregar sus productos puedan hacerlo con esta nueva función. Flash se encuentra disponible dentro de la app de Uber que todos conocen y ya está en más de 100 ciudades alrededor del mundo. Esperamos que sea de mucha utilidad en Posadas, pero seguimos también evaluando el interés de los vecinos en las distintas ciudades del país que quieren incorporar la tecnología de Uber a su día a día. Bueno, yo creo que los taxistas y remiseros que hoy en Misiones están en pie de guerra entienden que después de este anuncio lo que ven es que entran con el Uber Flash, que es para el transporte de mercaderías y paquetes, que todos pensamos que iban a hacerse en moto tipo delivery, pero que dejan bien claro que se va a hacer en auto, ¿no? Que se va a hacer en auto, no es en moto. Y que es como que te meten la mano y después te meten el brazo entero, ¿viste? Y también puede ser, ¿viste? Eso ya es cuestión de analizarlo. Como te digo, nosotros, esta es una opinión que yo te puedo dar, lo que te puedo llegar a decir, todo personal mío, porque todavía una discusión entre concejal o, si se quiere, una reunión entre concejales sobre este tema no se dio. Así que tampoco, ¿viste? Por eso te digo, son todos como más personal la opinión, no entre concejales. Verónica, le consulto. ¿Usted está abierta al diálogo con los taxistas y remis en nuestra ciudad que le quieran llevar a algún tipo de proyecto para ordenamiento de este rubro, de esta actividad en nuestra ciudad? ¿O como estaban diciendo, como Freddy Ríos y otros, de que se encuentran, el Honorable Consejo Deliberante se encuentra cerrado para ellos? No, el mismo Freddy Ríos sabe que yo estoy, él sabe que estoy con ellos, ellos saben que yo le ayudo siempre que puedo, y nunca, jamás vinieron por ahí a plantearme esta situación tampoco, ¿entendés? Nunca me plantearon, pero si me lo plantean, igual, como se está planteando que ellos están queriendo una comunicación, y bueno, obviamente que yo estoy a disposición de ellos y de cualquier persona. Me gustaría que surja algún concejal también que nos convoque para una conferencia de prensa y diga, acá tengo un proyecto para reordenar el sistema de taxis y remises en la ciudad. También entiendo que el taxi y el remis ha sido tomado como rehén en la política local y entonces nadie quiere meterse con ese sector. Pero que hay que ordenarlo, hay que ordenarlo. No solamente en beneficio del usuario, también en beneficio del resguardo de los intereses de los propios trabajadores del volante. Porque si cada vez sumamos más, sumamos más, y bueno, hoy te tocaba un pan, mañana te doy la mitad, pasado mañana te doy una rodaja, y bueno, tomá dentro de tres o cuatro días la amiguita que te queda nomás. Porque si vamos agrandando cada vez más la cantidad de pescadores en un mismo estanque o en un mismo río, nos vamos a quedar sin pescado, ¿no? Exacto, coincido totalmente. Bueno, seguiremos tratando el tema, espero que haya algún tipo de convocatoria de los concejales y ustedes que son de la oposición, de última, trabajen en algún proyecto integral para resolver este tema, más allá de Uber o no Uber, ¿no? Porque hoy la realidad indica que a un usuario le cobran por la cara. Te ven cara de que podés llegar a pagar, sale 2.50. Tenés cara de que más o menos no podés llegar a pagar, te cobran 200. Pero no tenemos los relojes. Sí, por eso te decía de la tarifa, ¿viste? Porque la gente, el usuario, también reclama de eso. Todos los días hay un reclamo de la gente que está ahí, ¿viste? Los taxis piensan que son turistas y le cobran a precio turista, ¿viste? Bueno, esos son reclamos de la gente, digamos. Entonces hoy me parece que habría que fijar, ¿viste? Tanto el ordenamiento como la tarifa. Sí, sí. Y ustedes que están en las manos de ustedes resolver el problema, me parece que es un buen momento para empezar a discutir el tema. Más ahora que todos tenemos tiempo como para poder reunirnos, ¿no? Exactamente. Sí, sí, me parece que sí. Totalmente de acuerdo. Bien. Gracias, Verónica, por este contacto. Hasta luego. Gracias a ustedes. Ahí hablábamos con la concejal, cambiemos, Verónica Lunardi. Los taxistas y remiseros de Iguazú manifiestan tener las puertas cerradas para resolver el desorden de la actividad de taxis y remises en Puerto Iguazú, más allá de Uber o no Uber. Así que, bueno, vamos a seguir hablando sobre este tema. Hemos convocado al concejal renovador Domingo Martínez, del cual no hemos obtenido respuesta de si iba o no a acceder a nuestra convocatoria para charlar sobre el mismo o si había algún proyecto dando vueltas en el Consejo Deliberante. Y también vamos a ver qué nos dice el presidente del Consejo Deliberante, Juan José Reynoldi, sobre el proyecto que dice haber presentado Gabriel Llamas cuando fue concejal por ese poco, corto periodo que después lo echaron por irse de boca y andar acusando a la gente de cosas que no son y en su reemplazo asumió Verónica Lunardi. Bueno, que hay de cierto ese proyecto que quedó durmiendo en alguna comisión, que seguramente será la de presupuesto hacienda y legislación general. Y cuáles son las preocupaciones hoy de los concejales, más allá, como dije, de cualquier tipo de aplicación, Uber, porque Uber no es la única, o otras, que en algún momento, indefectiblemente, van a llegar, van a llegar porque la inteligencia artificial y la imposición, más en tiempos de pandemia, se ha acelerado la imposición de estos servicios, ¿no? Y llegar va a tener que llegar, así que no podemos negar al avance de la tecnología.